Estamos de regreso en el estadio Jalisco y es la imagen con el negro y el rosa. Comienza también en octubre toda la conciencia. Autoexplórate para todas las mujeres en casa, para cuidarnos los unos a los otros en esta pandemia. Juguemos en equipo. La posibilidad de salvar vidas está en nuestra cancha. Usa cubrebocas, guarda sana distancia y lávate las manos. Juega limpio, siente tu liga. Todo listo, Javi. Arráncate con el partido. Que vengan goles, sobre todo lo que esperamos. El árbitro Oscar Macías Romo pone la clave de sol y arranca el partido. Es otra posición porque como delantero con esos números, la verdad es que, con todo respeto, nos quejamos luego de los espacios a los mexicanos. A ver, atención, viene el centro, remate, Malagón. Malagón extiende las alas y la manda a córner, fantástico. El servicio venenoso, llegó el ratón. Se encuentra con el queso, viene con el testarazo. Pero Malagón demuestra por qué ha sido convocado por el Jimmy Lozano. Reacción felina, tenemos córner. Funcionó, luego se lastima. Entra Ian González y no ha hecho goles, más que uno, nada más. En fin, el Necaxa tiene que replantear todo. Pero antes de replantear para una siguiente temporada, hay que trabajar en el cierre. Hugo Salcedo se va a acordar, perfecto, 2017 los lleva a la liguilla en los dos torneos. Y de ahí en fuera el Atlas no volvió a encontrar la fiesta grande. Y el profe Cruz tampoco regresó a una liguilla. Viene el centro, atención, nuevo remate de cabeza. Desafortunadamente el cruzado y Pepe Hernández. Y jugadores que ya hasta se retiraron como Facundo Erpen y Rafa Márquez. Desde entonces el cuadro rojinegro no está en una liguilla. Y fue justamente José Guadalupe. Y por eso se sigue recordando de muy buena forma la dirección técnica que tuvo. Atención, atacan los rayos. La pide Lucas Paserini, se está metiendo al área. Va a soltar la zurda. ¡El bombazo! ¡El disparo cerca! Cerca nada más el argentino clavando ahora la frente en el césped. Se queja de un impacto, pero la realidad, Anselmo, es que esta era para convertir. Estaba Lucas, la termina bien y después no sé si llega a haber un contacto. Del otro costado estaban esperando el balón. ¿Sabes qué? Algo sucede hoy con los baloneros. Incluso hace unos 10 minutitos el auxiliar de Diego Coca regañó a uno de los chicos. Me parece que fue esa situación nada más. Bueno, pues tendrán que estar atentos. Luciano Acosta filtra la pelota. Aparece. Este era Malcorra. ¡El bombazo! ¡Malagón! Otra vez Luis Ángel Malagón. Llegó el canguro y le dice no entras. Fantástico reflejo, pero sigue peleando Malcorra. Se conectaron y ahora sí el pase entre líneas. El balón filtrado de Lucho Acosta le da la ventaja. Aprovechando que el otro muchacho no es defensa, buscar un poquito, ¿no? Y llegar hasta el área. Y por los dos lados. Lo que te puede hacer Isihara y lo que te puede hacer también Renato. Ahí se junta el ecuatoriano y viene para atrás la prefabricada. Ahora Angulo. Centro del depredador quien remata de cabeza y ahora tocando para Nacho. Malcorra levanta la cara y ahora sí hay cuatro elementos esperando en este centro. La pelota cerrando. Malagón con una sola mano termina apagando el fuego y luego Arce extiende. La recuperación será de Abella. Tocando para atrás. Renato. Ibarra es el Atlas el que tiene la posesión y toca con Lolo Reyes. Ahora Abella. Nuevamente el ecuatoriano. Lo marcan dos. Se va cerrando el espacio. El Atlas va a culminar la jugada. Se da la vuelta. El cangurio y Malagón. Fantástico Luis Ángel Malagón. Que hoy está teniendo una actuación destacada. Y si no es por el hombre de verde. Hoy los rayos estarían recibiendo ya tres goles en el primer tiempo. Cumpliendo su trabajo y el Atlas. Esfuerzo para suplir a Hugo González. Seleccionado nacional. A seguir el proceso también con la olímpica. El centro de Renato. Atención con el Atlas. La pelota que pasa de largo. Y el rebote es para Angulo. Disparo la pelota cruzada. Ahí llévensela. Pásenles un café. Allá viene Renato Ibarra. El servicio. El rechace que es defensivo. El rebote le queda a Angulo. Tocando ya para Costa. Costa que la hace chiquita. Costa que toca la apertura. No hay fuera de lugar. Dice el árbitro. La va a tener allá. Malcorra. Que busca con el servicio. A segundo poste. El remate. Que no llega de parte de Conti. Va a venir el servicio de manos. En el área. Hay tres que piden la pelota. A ver si llega hasta allá González. Con el esférico de cabeza. La proyecta Martín Barragán. El rebote le queda todavía al rayo. La tiene Ian. Se da la media vuelta. Saca el disparo. Conti. Otra vez el rebote. Sigue con la pelota. Va a sacar el disparo. Gol. Gol. Del Necaxa. Aparece Ian González. En la primera no se pudo. Pues tengo la segunda. En la segunda vuelve a buscar el espacio. En cuenta un resquicio. Es pequeño. Suficiente para andar. Y va a venir el cobro. En la táctica fija. Que termina siendo disparo. Que se va. Pero que desafortunadamente no han sido nunca esos revulsivos. Que seguramente espera ahora Coca. Y anteriormente Rafa Puente. El caso de Geraldino. El caso de Jairo Torres. Condiciones tienen. Pero realmente las ofrecen. Uy, cuidado. Perdón, Hugo. Porque Martín Barragán ya me andaba callando. A mí, ¿eh? A mí. Nos. A todos. A muchos. Va a pegar Malcorra. Con la comba hacia afuera. Levanta las manos. Bueno, la indicación allá del número 7 del argentino de Los Zorros. En el área evidentemente hay superioridad de Los Rayos buscando defender esta pelota. Viene la pelota. Viene el servicio. El remate. Nadie llega al esférico. La pelota llega hasta donde Lolo Reyes. Hace alguna indicación. La abre para Renato Ibarra. A ver si se anima. Viene con el servicio. Desde ahí la pelota. El remate. Esta era para Brighton Vázquez. Esta era para el central recién ingresado. Estaba solo. Solo. Así es que creo que en algún momento esas podrían ser dos modificaciones a las que recurra Diego Martín Coca. Y ya están listos los cambios del Lecaxa. Ahora iremos con Máfeo porque le va a pegar Cabrera. Le pegó el rebote. La va a tener. ¡Ian! Otra vez el disparo. Allá del español que se va por encima del arco. De Camilo Vargas. Para Nervo. Hacia el centro con Malcorra. Que levanta el esférico buscando Angulo. A ver si alcanza. Sí. Saca el servicio. La va a tener dentro del área. Correa. Se da la media vuelta. ¡Luciano! Siempre mencionamos el apellido paterno. Pero también todos los de la mamá están muy contentos. De acuerdo. Por supuesto. Y felicidades. Muy pocos creo. Seis apenas. Allá tibiamente. Que se acercan. Viene el remate rebotado. El rebote le va a quedar a Luciano Acosta. La tiene. La va a buscar con Luciano en el servicio. El remate. Que no llega Geraldino. El rechace que es defensivo. Otra vez allá apareciendo la saga de los rayos. Viene Renato. Le pega la pelota de Zurda. Que se fue a estampar en la barrera defensiva de los rayos. Que pueden intentar el contragolpe a toda velocidad. A ver si le sale al Necaxa. Que la va a guardar. La va a tener. No. Dice. Venga larga. Esta puede ser. Allá apareciendo el rayo. La tiene Ricardo Chávez. Le va a pegar. Así se presentó. Así apareció. Y así la mandó por encima del arco de Camilo Vargas. Al Atlas de Apeso. Porque estaba en zona de Liguilla. Estaba antes de comenzar esta jornada en el lugar 11. En el repechaje. Viene el servicio. Remate. No llega. El rechace. La tiene Malcorra. Se va a ir con todo. El abordaje. Ángel Atlas. Le puede pegar a Angulo. Desde ahí le pega la pelota. Malagón otra vez. Ángel Malagón. La figura del rayo. La portería. Y saberse condicionado. Porque estaba fuera del lugar. Termina cometiendo esa falta. Allá viene Delgado. La individual Delgado. Sigue Delgado. Le va a pegar. Al momento en el que dice el árbitro. Que no hay más. Oscar Macías dice que se acaba el partido. Y gana el rayo. Gana el Necaxa. Uno por cero el Atlas.